¿Y qué pasa por Madrid? Mi hombre es supernazo, macho. Esas manos en el aire. Tranquilo, y si hay algún problema, dilo. Que vuelo el truco, vuelo el miedo. Que yo vuelo el humo y sé que hay fuego. Yo juego mi juego, vuelo mi vuelo. Sigo mi sendero, busco mi dinero. Yo sé lo que me hago, hago lo que puedo. Pero sé cuándo debo pagar lo que debo. Mira, yo suelo tener los pies en el suelo. Aunque suelo acabar tarde, debería dejar de buscar consuelo. En el ron con hielo y empezar a cuidarme. Pero dejarme que bese el cielo. Dejarme hacérmelo como yo lo quiero. Dejarme ponerlo a punto de caramelo. Oye, déjame que beba Eva de mi veneno. ¿Por qué no? Hay cosas que no vienen en el manual. Cosas que nadie va a venir a contarte. Solo unos meses pa' aprender a andar. Toda una vida pa' aprender a pararte. Hay cosas que no vienen en el manual. Cosas que nadie va a venir a explicarte. Solo unos meses pa' aprender a hablar. Toda una vida pa' aprender a callarte. Bueno, a veces voy deprisa y freno. A veces voy despacio y piso, piso. Yo me guiso, me guiso y me sale bueno. Tú quieres, pero no puedes. Y ahora vuelves, pero ya es tarde. Deberías dejar de buscarle tres patas a este perro y aprender a callarte. Porque tenga o no tenga, venga o vaya, haya o no haya, encontraré una botella, montaré alguna bulla, venceré la batalla y salvaré a la doncella más bella. Y me liaré con ella y dejaré mi huella. Protegeré a mis peñas. ¡Chico! Pasaré la pantalla. ¡Dímelo, Nacio! Y es que todavía nadie me ha enseñado a perder. ¡Oye! Cosas que no vienen en el manual. Cosas que nadie va a venir a contarte. Solo unos meses pa' aprender a andar. Toda una vida pa' aprender a pararte. Hay cosas que no vienen en el manual. Cosas que nadie va a venir a explicarte. Solo unos meses pa' aprender a hablar. Toda una vida pa' aprender a callarte. Llevas. Toda una vida pa' aprender a callarte. Toda una vida pa' aprender a callarte. ¡Shh! Que yo vengo de acao. La gentuza de la bodega sigue hoy a mi lao. Si algún día me muero no quiero ser enterrao. Si algún día me muero yo quiero ser disecao. Y que me planten en la plaza del callao. Y con mi Mac y con mi litrito de mao. Y a mi rollito y con mi colocao. Mira, mejor solito que mal acompañao. ¿Y qué pasa, Madrid? ¿Y qué pasa, Madrid? Dímelo. No vaya a ser que en el cielo no venda el mao. Es que pasa, Madrid. Esas manos en el aire para mi hombre. J mayúscula, sí. Estoy super nafo macho. Más grave sonido. Ahora un segundito, Jesús. Un segundito, por favor. Está aquí mi familia. tengo unos cuantos invitados de que vienen de unos sitios por ahí les enseñamos como hacemos ruido aquí en el foro o que eso es lo que hacemos eso es una puta mierda una puta mierda una puta mierda Bueno pues esto es crema, ¿no? un poquito de crema, por favor mira y todo el mundo en el baile Con las manos en el aire Y todo el mundo en el baile Y con las manos en el aire Y todo el mundo en el.... Y con las manos en el aire Es crema, ese es el tema. Nena, shhh, es S-N-M en escena. Quema, quema, que te quema. El teléfono suena. ¿Quién llama? Kultama. Ay, mamá. Ya sanará mañana, ya bajará la llama, nena. Mira, hoy hay luna llena. Oye, todo es una jena. Mira, todo es mentira. Todo es del color del ciego que te gastas. ¡Basta! Ese es el tema, nena. Es S-N-M en antena. Carpetana, corre por mis venas. Si vienes a joderme, mejor entrena. ¿Compras o vendes? ¿Mueves o pillas? ¿Ropas, zapatillas? Cosas que brillan. La cosa es sencilla. No sé si me entiendes. No sé si me entiendes. Yo soy un hombre tranquilo. Observo y absorbo, resuelvo y vigilo. Sigo mi camino de estilo. Mi estilo es supernazo, macho, primo. ¿Quién sino? Si no hay crédito, no hay buen vino. Ni blanco, ni tinto, ni Nike, ni McInto. Si no hay efectivo, todo es distinto. Apunto bien fino y a tiro. Primo, no soy un cretino. Busco mi destino. Yo solo me cocino lo que yo me trajino. Pampero, aniversario para mi camerino. Es supernazo, macho, brico. ¿Quién sino? ¿Compras o vendes? ¿Mueves o pillas? Ropa, zapatillas. Cosas que brillan. La cosa es sencilla. No sé si me entiendes. Chico, yo no sé si me entiendes. ¿Compras o vendes? ¿Mueves o pillas? Ropa, zapatillas. Cosas que brillan. La cosa es sencilla. No sé si me entiendes. No sé si me entiendes. Ey, ¿qué pasa por aquí? Ey, ¿qué pasa por aquí? Ey, ¿qué pasa por Madrid? Esas manos en el aire. Oye, mira, esto es Supernafa Macho con mi hombre. Jo, 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 J. Mayúsulacín. ¡Madrid C, loco! Es lo que hay, mamá. Es lo que hay, papá. Es lo que hay, mamá. Es lo que hay, papá. Es lo que hay, mamá. Óyelo, óyelo, óyelo. ¡Pula! Sí. ¡Ruido! ¡Ruido! Bueno, que decía yo antes que ha venido alguien de mi familia y unos invitados que han venido de fuera de Madrid que les enseñamos cómo hacemos ruido aquí en el foro o cómo. Una, dos y tres. ¡Ruido! Así lo hacemos en el foro, ¿no? ¡Una puta mierda de ruido hacéis! Pues vaya, ruido. ¿Así lo hacemos en el foro o no? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Uno, dos y tres. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, ahí puede ser, ahí puede ser, ahí puede ser. Yo creo que tampoco, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Así lo hacemos en el foro o no! ¡Sí! 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 Una vez más, supernafa, macho, chico. Chico, 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 chico. Es sencillo. Mira. Dímelo. Esta vida no tiene misterio. El único futuro seguro es el cementerio. No hay remedio, no hay cura. Mira, no hay duda. La vida es dura y la muerte es segura. Yo estoy casado con el juego y no practico la adulterio. Solo me fío de los míos. Lo hacemos serio, lo hacemos frío. Codo con codo, todo por el oro. Defendemos nuestro imperio. Yo no bromeo, solo me creo lo que veo. Y nunca te veo cuando se pone feo. Mucho cacareo, pata en poco gallo. Con un gesto te callo. Si no lo entiendes, me detreo. Te castigo sin recreo. Tengo de golpeo, más que de chorfeo. No hago en tu corredeo. Te invito a Karen, suelta tu fraseo. Defiendo y golpeo. Esquivo tus disparos como neo. Cuando yo me empleo, no hay torneo. Me llevo el trofeo. Así lo hacemos en el foro. Codo con codo, todo por el oro. Lo que traigas, lo mejor. Protejo mi tesoro. Visto como un toro, nunca imploro. Dame un micrófono y no me lo como, lo devoro. Mira, así lo hacemos en el foro. Codo con codo, todo por el oro. Lo que traigas, lo mejoro. Protejo mi tesoro. Visto como un toro, nunca imploro. Dame un micrófono y no me lo como, lo devoro. Mira, cuando le tiro te pongo a tiritar. No lo puedes evitar, te hago levitar. Te mando a hacer flexiones. A ti, a esas risiones, la cuestión es que me la sudan vuestros traumas. No lo compliques aún más. Aquí si te equivocas, palmas. Chico, mejor mantén la calma. En este juego solo ganan los despiertos, la boca cerrada, los ojos abiertos. Esta es mi casa, yo llevo los pantalones. Este es mi juego, juego sin contemplaciones. Mi misión es darte lecciones, no lo cuestiones. Veo lo que te propones, puedo leer tus intenciones. Esta es mi fiesta y estas son las condiciones. En esta cesta soy el que ponen los tapones. Niñato, no te emociones, no te ilusiones. Súbete a por tabaco y sírvete unos rones. Y así lo hacemos en el foro, codo con codo. Todo por el oro, lo que traiga lo mejoro. Protejo mi tesoro, visto como un toro. Nunca imploro. Damos micrófone y no me lo como los del poro. Mira. Así lo hacemos en el foro, codo con codo. Todo por el oro, lo que traiga es lo mejoro. Protejo mi tesoro, visto como un toro. Nunca imploro. Damos micrófone y no me lo como los del poro. Esa mano está arriba, Doco. All right. Ey, que pasa por aquí. All right. Ey, que pasa por Madrid. All right. Esas manos en el aire. Esas manos en el aire